Yo conozco un amigo acá, que se llama 70-30. ¿Es un peligro para los que se tratan de ir? Sí. Eso es una herejía. Vale, vale. Con el cuerpo, mujer, esto es todo confeccionado a eso. Y todo con burlas. La esquina de Felipe Perman y España. ¿Cómo es peligroso? ¿Voy en Llobera? ¿Lo verás? ¿Cómo es chingones? ¿Cómo es chingones? Las calles, ¿cómo es chingones? Y España. No es Felipe Perman, es ¿cómo es chingones? ¿Cómo es chingones? ¿Cómo es chingones? ¿Cómo es chingones? Sí, sí, sí. ¿Se tiene el reo? Oye, la verdad. No, no, no. El reo es chingones. El reo es chingones. El reo es chingones de los bar de costumbre de hace 12 años. Se llama 60-30. ¿Qué es la medida del... ¿Pero? La de copa. ¿Pero si no lo sabe? Por si no lo sabe. Bueno, el bar de costumbre. Yo no sabía. No, tampoco. ¿Es chingones? 70% para que me digan. Yo creí que la música de los 70 para los de 30. Bueno, para terminar mi fondo de lectura tenía este y había traído el síndrome a la que me ha acabado en un marco. No, 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 no lees. No, no, no lees. ¿Pero? No, 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 no. Ah, pues ya está. Bueno, dice así. Lugar de costumbre. Santado en la frontera de lo insalvable. sentado en la frontera de la ensalvada se fisuran besos pisoteados por el derrumbe de la alcohol los ajenos del tiempo ciegos al cuerpo sinuoso de este bar brindan llenando copas de ojos rojos en el bautizo de gargantas y vasos estrencivos por el deslilio de la música que vuelve sordonuda a la dos inevitable de quien se crea no está la sola esta noche